Tema para Marian, vamos a ir. ¿Brabián? Sí. Bueno, qué buen momento para quizás dar una sorpresa. Sí. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Bueno, verdad, hoy, hace dos meses que estamos juntos. Y sí. Acabo de caer. Yo también. Me hicieron hoy. Y bueno, este... Gran hermano me ofreció hacer una canción que la escriba yo para vos. Así que... Bueno, acá con la ayuda de Fernanda, con los chicos, bueno. No, no. Hicimos... Hicimos algo que hice así. Espero que te guste. Escuchen. ¿Cómo se va a ver la canción? El tema se llama Quisiera. Y dice así. ¡Va! Unas veces me arrepiento Y otras me dejó llevar De tus vagos sentimientos Y de tu forma de pensar Para, mejor cumbia. Y yo que soy un pobre tonto Y que siempre pienso en ti Ni me miras ni me dejas Vamos a otra, para. Y yo que soy un pobre tonto Y que siempre pienso en ti Hoy te digo que te quiero Y que me haces muy feliz Así Quisiera Parar el tiempo contigo Poder besarte Poder abrazarte No sé si te deseo Si es pasión o locura Porque tantas cosas juntas Me provocan ternura Te he hecho mierda la garanta Es así Ahora la parte linda Al principio no me gustabas Un poco más y te nominaba Porque vengo de tablada Y vos de un cantín encerrada Hoy te digo que te quiero Con tus eructos y tus pedos Con tus guerras de aliento Que me encantan Y no miento Y quisiera No tener más celos contigo Dejar de pelearte Empezar a amarte A veces te hacen bullying Por tu nariz divina Pero yo te defiendo Porque a mí me fascina No la sabía No la puedo cantar No la puedo cantar No la puedo cantar El después dice lo mismo Vale, vale Quisiera No la puedo cantar Quisiera Parar el tiempo contigo No puedo Estás fónico No puedo cantar No, no, no No va Esa es la canción No Sí, esa es la canción Ya está Está él Vuelve a repetir lo mismo Esa es la canción No escucho nada No le aplauso Porque he hecho esfuerzo No pude ni hablar Vuelve a repetir lo mismo No se cumplen siempre dos meses Vamos de nuevo Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos Y de tu forma de pensar Y yo que soy un pobre tonto Y que siempre pienso en ti Hoy te digo que te quiero Y que me haces muy feliz Vamos a parar Y quisiera Parar el tiempo contigo Poder besarte Poder abrazarte No sé si te deseo Si es pasión o locura Porque tampoco Me provoca Tertura Vamos otra vez Al principio no me gustaba Supongo más que te nominaba Porque vengo de tablada Y con un cambio encerrada Hoy te digo lo que te quiero Con tus celulos y tus pelos Con tus piernas de aliento Que me encanta niño yo Uno Quisiera En plus Encerrado 23 23 24 38 35